El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de entrega de tarjetas Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. Para nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, la educación es el corazón de la transformación. Por ello, en este nuevo ciclo escolar en el gobierno de la Ciudad de México, estamos muy contentos de recibir a los más de 85 mil nuevos beneficiarios del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, que se suman a los más de 1.200.000 estudiantes que ya reciben este apoyo. Sabemos que este inicio de clases representó un gasto importante para todas las madres y padres de familia. Por ello, en este nuevo ciclo se incrementó el monto del apoyo de uniformes y útiles escolares a 870 pesos en preescolar y mil pesos para primaria y secundaria, así como 1.050 pesos para los CAMP. Así también se incrementaron los montos del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, en preescolar de 400 a 500 pesos mensuales, en primaria y secundaria de 435 a 550 pesos y en centros de atención múltiple de 500 a 600 pesos. Con lo cual, con todos estos apoyos se garantiza el derecho a la educación de todas las niñas y niños de escuelas públicas en la Ciudad de México. En esta ciudad innovadora y de derechos, brindamos un seguro contra accidentes escolares para más de 1.900.000 estudiantes de nivel básico y media superior, así como docentes de escuelas públicas en el programa Va Seguro. Para la jefa de gobierno es importante mejorar las condiciones de las escuelas públicas. Por ello, el programa La Escuela es Nuestra Mejor Escuela fomenta la participación de la comunidad escolar para detectar las necesidades de sus planteles educativos y con el recurso de este programa puedan hacer acciones de mejora. Ustedes, niñas, niños y jóvenes son una prioridad para el gobierno de la Ciudad de México, porque sus sueños y esperanzas son el presente y el futuro de México. Con esto, no se enorgullece ser la ciudad que lo tiene todo. Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Y enseguida, señoras y señores, escucharemos la participación de la alumna Elizabeth Alba Juárez, beneficiaria del programa Mi Beca para Empezar. Buenas tardes, doctora Claudia Shebao Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Evelyn Parra, alcaldesa de Venustiano Carranza y representante de la selección de la Secretaría de Educación Pública. Soy Elizabeth Alba Juárez, alumna de la Escuela Juan Cristo Somo Bonilla, turno vespertino. Este es para mí un momento de gran emoción y satisfacción poder dirigirme a ustedes el día de hoy. A veces la palabra gracias resulta pequeña para expresar el sentimiento que se puede tener hacia alguien. De hecho, no encuentro palabras suficientes para agradecerles este proyecto que estimula a los alumnos a dar lo mejor de sí, a no rendirse esta buena obra que ustedes tan atiendadamente llevan a cabo. refleja ese gran sentir por buscar el bien y progreso de la niñez de nuestra amada ciudad. Poder expresarles mi sentir me llena de orgullo y me motiva a continuar esforzándome para ser digna beneficiaria del programa Bienestar para Niñas y Niños. Mi beca para empezar, la cual, más que una aportación económica, es un apoyo para poder concretar nuestras metas. Tenga por seguro que le daré el correcto uso a lo que hoy felizmente recibo. Mi beca para empezar hará la diferencia para niños y niñas que, como yo, desean cumplir sus sueños de ser profesionistas. Gracias por alentarnos y fortalecernos, por hacernos saber y sentir que no estamos solos. Nadie logra el éxito sin ayuda de los demás. Gracias. Estimamos profundamente la participación de la alumna Elizabeth Alba Juárez. Y en estos momentos, damas y caballeros, la jefa de gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo la entrega de dos tarjetas a dos de los alumnos que representan a toda la comunidad beneficiaria con el programa Mi beca para empezar. Por lo que con el aplauso de todas y todos ustedes, recibe su tarjeta la alumna Elizabeth Alba Juárez, quien es acompañada por su mamá, la señora Marcela Juárez Reséndiz. Fuerte el aplauso para ellos. Y a continuación, recibe su tarjeta el alumno Arón Caleb Ruiz Rodríguez, de la Escuela Ignacio Zaragoza, quien también es acompañado por su mamá, la señora Rocío Adriana Rodríguez Bobadilla. Muchas gracias, muchas felicidades y fuerte el aplauso para todas y todos ustedes. Y a continuación, invitamos a los miembros del Presidium, sean tan amables de tomar asiento para escuchar el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, levanten la mano las niñas y los niños. Un grito. ¿Están contentos? ¿Cómo les ven la escuela? ¿Felices de haber regresado a la escuela? A ver, ¿quién entra por primera vez a preescolar? Levanten la mano. ¿Quién no había ido nunca antes a la escuela? Que es la primera vez que va a la escuela. ¿Y les gusta la escuela? ¿Tienen muchos amiguitos? Los que pasaron la pandemia en su casa y ahora regresaron a la escuela, ¿cómo se sienten? ¿Alguien que no quiere ir a la escuela? Uy, no, mejor no. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo con muchísimo cariño a nuestra alcaldesa Evelyn Parra, que es una gran alcaldesa aquí en Venustiano Carranza. A ella, otros alcaldes y alcaldesas son muy buenos también, pero Evelyn siempre la ven trabajando. Desde muy temprano en la mañana, el sábado, el domingo, ando en la calle resolviendo problemas. Así que un aplauso para Evelyn, que es una gran, gran alcaldesa de esta bella alcaldía de Venustiano Carranza. De igual manera a Julio César Moreno, también un cariñoso saludo, es un gran diputado y además alguien que le ha dedicado su vida a esta alcaldía. Y también por aquí anda Israel Moreno, que también lo queremos mucho, trabaja ahí en el gobierno de la ciudad. A la secretaria de Educación, a la secretaria de Turismo. A Alejandra también, que la quieren mucho aquí en Venustiano Carranza, y ahora la queremos más ahí en el gobierno de la ciudad. Ella lleva todo el programa de bienestar educativo. Y sobre todo, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Elizabeth Alba, a Arón Caler, que son nuestros niños y niñas que están aquí representando a todos los niños y niñas de la ciudad. Y por supuesto, a sus mamás que nos acompañan el día de hoy, a Marcela y a Rocío Adrián. Pues, estamos contentos porque, primero, el regreso a clases ha sido muy importante. La educación es, yo creo, el mejor regalo que se nos pueda dar. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la escuela pública, estudié la preparatoria en el CCH Sur. Después tuve la oportunidad de estudiar licenciatura, hasta el doctorado en la UNAM. Y realmente no hubiera podido estudiar en esta gran universidad, si no fuera por el pueblo de México. Porque quien sostiene la escuela pública, pues es el pueblo de México, con el pago de sus impuestos. Y si uno tiene la oportunidad de estudiar, pues lo que quiere es que todas las niñas y niños puedan llegar a cumplir sus sueños. Puedan llegar a donde ellos quieran. En el caso de mis hijos, pues la oportunidad que ellos tengan de estudiar, pues evidentemente es el mejor regalo que le pueda dar un padre o una madre a sus hijos. Y como jefa de gobierno, pues el objetivo siempre es fortalecer la educación pública. La educación privada está bien, está bien que exista, quien tenga recursos y lo pueda pagar, está muy bien. Pero nosotros como gobierno tenemos la obligación de que la educación pública sea la mejor de todas. Nosotros queremos que el preescolar, la primaria, la secundaria, las preparatorias y la universidad pública sean la mejor educación que le podamos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Porque la educación transforma a una persona, si uno tiene esa oportunidad, pues uno puede acceder a muchas otras cosas que quizá de otra manera no pueda acceder. Pero también transforma a las sociedades, también transforma a las naciones. En la medida que uno da educación pública a los niños, a las niñas, en esa medida puede crecer una sociedad. Pero aún más, muchas veces cuando uno va, lleva a sus hijos a la escuela, pues siempre tiene muchas necesidades. Porque es muy bonito que vayan a la escuela, es una gran oportunidad, pero siempre surgen necesidades. Desde la alimentación de los niños, los uniformes, los útiles, que no solamente se compran una vez al año, sino que se tienen que estar comprando varias veces al año. Y lo que nosotros hicimos desde que llegamos al gobierno de la ciudad, fue convertir una beca que se le daba a unos cuantos niños y niñas en una beca universal para todos los niños y niñas que van a escuela pública en la Ciudad de México. Y esto es importante que se sepa, porque antes había una beca que se llamaba Niños Talento, que solamente se le daba a quien tenía 9 y 10 de promedio. Y eso generó muchas diferencias en las escuelas, el niño que tenía beca y el niño que no, la niña que tenía beca y la niña que no. Supuestamente era para que se tuviera una mejor calificación, pero en realidad lo que hizo fue dividir. Porque una calificación no define el talento de una niña o de un niño. Porque muchas veces un niño o una niña no tiene una calificación, no porque no quiera, sino porque tiene problemas en la casa, porque no desayunó ese día. Entonces, claro que queremos que todos tengan buenas calificaciones. Pero para que todos tengan buenas calificaciones, pues hay que apoyar a todos y a todas las niñas. Así que no solo unos son Niños Talento, para nosotros todas las niñas y los niños de la ciudad son Niñas y Niños Talento. Todos sus hijos y sus hijas tienen talento. Y por eso hay que apoyarlos, para que puedan terminar la primaria, terminar la secundaria. Una vez que terminen la secundaria, pueden acceder a la preparatoria con la beca que da el presidente de la República. Y también acceder a la universidad. Nosotros hemos hecho cinco preparatorias más del Instituto de Educación Media Superior y dos nuevas universidades públicas, el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, donde ya estudian cerca de 40 mil jóvenes, hombres y mujeres que antes eran rechazados de las universidades. Porque es falso que un joven no pase un examen de admisión. En realidad es que no hay todavía suficientes espacios para estudiar la universidad. Vamos avanzando, estamos mejor que lo que estábamos hace cuatro años, pero tenemos que seguir abriendo espacios para las jóvenes y para los jóvenes. Así que ahora, este año hicimos un esfuerzo adicional, porque como ustedes saben, han subido de precio los alimentos y muchas cosas, porque hay una guerra en el mundo y ahora como toda la economía está conectada, entonces es increíblemente, eso provoca que haya inflación en distintos alimentos. No solamente ocurre en México, ocurre en muchos lugares del mundo. Para que no sea tan alta la inflación, el presidente ha controlado los precios de la gasolina, del diésel. Pero nosotros decidimos hacer un esfuerzo para que esta beca que reciben todos los niños y niñas que van a escuela pública en la Ciudad de México, fuera el apoyo mucho más arriba de lo que es la inflación. Entonces, por eso subimos la beca, el año pasado era de 435 pesos para primaria y secundaria, y este año es de 550 pesos para primaria y secundaria, de 500 pesos para preescolar y de 600 pesos para los centros de atención múltiple. ¿Por qué damos la beca? Pues para que nuestros niños y nuestras niñas sean felices. Ya ven que dicen que los niños y las niñas son el futuro de la ciudad o el futuro de un país, pero en realidad no son el futuro, son el presente. Porque si no invertimos en los niños y en las niñas en este momento, difícilmente vamos a poder invertir después. Así que estamos destinando un monto de 6 mil millones de pesos para esta beca, para mi beca para empezar, para todos los niños y niñas de la ciudad. Y aquí hay que presumir, porque ¿saben en cuántas otras entidades de la República se da esta beca? En ninguna, solamente aquí en la Ciudad de México, todos los niños y niñas tienen una beca para ir a estudiar. ¿Qué les pedimos a los niños y a las niñas? Pues que estudien, que nos ayuden, que ayuden a sus mamás, a sus papás, que vayan a la escuela, que ese recurso sea para el apoyo de la economía familiar. De igual manera como se mostró en el video, además de esta beca, en todas las escuelas damos un apoyo todos los años. Estén pendientes para las asambleas en sus escuelas, porque se les da un apoyo para que ustedes decidan a qué le van a destinar ese recurso. Dependiendo del número de estudiantes, se les da un apoyo de 200 mil, 300 mil pesos para que ustedes decidan en qué lo aplican en el mantenimiento de la escuela. Y el recurso se les entrega directo a una comisión que es elegida por los padres y madres de familia. Y ustedes deciden cómo se utiliza y hay otra comisión que vigila. Este programa lo hicimos desde el 2019. O sea, este es el cuarto año que todas las escuelas públicas de la ciudad están recibiendo un apoyo para el mantenimiento de sus escuelas. Este programa lo hicimos aquí en la ciudad y le gustó tanto al presidente de la República que se lo llevó a todo el país. Ahora en todo el país se llama La Escuela es Nuestra. Por eso aquí el programa le llamamos Mejor Escuela, como inició La Escuela es Nuestra. Y es un apoyo que se da a todas las escuelas públicas de educación básica de la ciudad. De igual manera, toquemos madera, cualquier cosa que le pase a sus hijos de camino de la casa a la escuela, de la escuela a la casa o en la escuela, tenemos un seguro para que podamos atenderlos de la mejor manera y que no haya ningún pendiente y que obviamente lo mejor es que no ocurra, pero es un seguro para que pueda protegerlos frente a cualquier accidente. Entonces, es mi beca para empezar, Bienestar para Niños y Niñas, Mejor Escuela, La Escuela es Nuestra, va seguro. Y ahora este año estamos instalando internet gratuito en cada una de las escuelas públicas de la ciudad. Y además cinco preparatorias más y además las dos universidades públicas en la Ciudad de México. Porque aquí en la ciudad pensamos en ustedes, pensamos en los niños, pensamos en las niñas, pero sobre todo pensamos en la educación de sus hijos y de sus hijas. No podemos estar tranquilos si nuestros hijos no van a la escuela de una manera adecuada y que vayan con todo el apoyo que requieren. Así que con todo el cariño, con todo el amor, el recurso público es para beneficio de la gente, es para beneficio de ustedes. Fíjense, no hemos aumentado impuestos, no hemos aumentado derechos y ahora destinamos más recurso público para inversión, para parques, para becas, para los niños y para las niñas. ¿Y eso saben por qué es? Porque antes había privilegios, había corrupción. Eso se acabó y ahora podemos dar mi beca para empezar. Muchas gracias a todos y a todas. Y que disfruten esta beca y disfruten la escuela. Muchas gracias, muy buenas tardes.